Siento que la vida Es que a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para mí no es nada fácil tanta frialdad Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te has ido? Siento que extrañarte se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido lo que tú me das Es que a mí me parece que los años Nos irán haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Mi amor Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me desperté? Oh, 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 oh Yo sigo preguntando Sigo cuestionando Por qué te has ido de mi corazón ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido, mi amor, mi amor? Yo sigo preguntando Sigo cuestionando Por qué te has ido de mi corazón ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido, mi amor, mi amor?